DJ Payesa, siempre con la mejor música Tú has llegado a mi vida como una estrella fugaz Tú has durado una herida que había en mi corazón Vamos, pequeña, deja darte mi amor Para alimentar el fuego de tu pasión Vamos, no tengas miedo Solo abre tu corazón Y verás que aquí me quedo A tu lado por siempre mi amor Vamos, vamos A tu lado por siempre mi amor Y no tengas miedo mija, siempre estaré a tu lado Es lo que hay DJ Payesa, siempre con la mejor música Tú has llegado a mi vida como una estrella fugaz Tú has curado una herida que había en mi corazón Vamos, pequeña, deja darte mi amor Para alimentar el fuego de tu pasión Vamos, no tengas miedo Solo abre tu corazón Y verás que aquí me quedo A tu lado por siempre mi amor Vamos, vamos Vamos, vamos A tu lado por siempre mi amor Vamos, vamos A tu lado por siempre mi amor Música Música